No me da... Vámonos Me la estoy apurando mucho en una de estas mías desmayadas casi seguro A dormir la de una Bueno, 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 la verdad es que no está mal el avance que le hemos dado Espero que nada mal Cosas que tenga encima que tenga que dejar No sé por qué tengo el cebo ese ¿De dónde coño lo sacamos? Aquí no es Aquí tampoco Vale, aquí Una ventaja es que se vea un poco el personaje porque así te puedes medio orientar Vale, nos llevamos el hacha Las gallinas están potentes Y esto vendemos, esto cocinamos Tenemos que ir comiendo esto ¿Esto cómo está? Inspeccionar Creciendo Abrir Vamos a regar Agua Agua Con suerte dan cada uno cinco y son los veinte que necesitamos No tenemos que comprar Lo malo va a ser... Bueno, los tendré que meter en la nevera, ¿no? No me queda otro Por el destiempo, si no se me va a poner malo Tenemos más guaraná Bueno, ¿podemos cocinar algo con el guaraná? No No, creo que no Con el guaraná se puede hacer, ¿no? No, no, no Ah, con el guaraná desecada Hostia, ¿y cómo se deseca? ¿Cómo puedo construir un desecador de eso? No hay aquí ahora mismo, ¿no? Secador 8 de metal y 1 de electrónica ¿Por qué no lo puedo hacer? Igual compensa ¿Con cuánto de metal ha dicho? Vale ¿Y esto también se puede tener o esto no se puede tener? No Está mal visto Vamos a ponerlo aquí abajo Lo de la nevera mismo ¿Y esto se puede poner? Así Vale Pues vamos a meter todo Oh, Dios Se fue la luz, güey Madre, no tengo mucha, tío Bueno, espera Te voy a dar a montar la que tengo en lo alto El perro lo llevo en lo alto El perro lo llevo encima Vamos a ver, leer Plato para perro Dos de plástico Y casa del perro Dos de plástico Y tejido Dos de plástico y cinco de tejido ¿Tendré? No Tejido, sí Podría hacerle la cama, pero no va a comer Vamos a coger cinco Vamos a hacerle la cama ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿Desde aquí? Y el plato, tío Dos de plástico Bueno, compraremos algo de plástico Lo desmontaremos De hecho voy a hacerlo ya Esto es metal Plástico Plástico y metal Bueno, esto mismo Vale Y yo me imagino que lo más sensato es ponerlo por aquí abajo Espérate, madera No, 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 no baje Madera Voy a cogerla toda Ahí está Si apago esto va bien, ¿no? Porque venga Lo vamos a apagar Esto está dejado Vale Espérate, espérate Ya que está aquí Recarga esto también Vale Yo quiero pensar que La recarga O sea, que Si esto se consumiera el hierro Antes que el Que lo que Que la O sea Si se funde todo el hierro Que la madera se pare Me gustaría que fuera así El sistema Pero claro Vamos a necesitar plástico Y ya habíamos dicho ¿Qué más era? Dios, ¿cómo puede estar cansado? Por cierto Por cierto No me he metido al final aquí Vale 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 ¿Ahora qué me hace falta? ¿El otro plástico? No tenía uno Para que no lo había cogido Hostia Vale Y ahora que comer al puto perro También le tengo que ir poniendo Yo me imagino comida No sé si meterlo con la gallina No sé si se liará el taco No puedo Ya está Aquí abajo Aquí mismo Lo malo es que no va a tener luz Lo saben Tú lo sabes A ver El perro está mal visto Si lo tengo en la casa Sí Siete mal visto Vale Vailen A ver Sua submarina Esto va a ser un nuevo marrón Cada vez que venga a inspeccionar pues nada Lo tendré que bajar Necesita alimentarle y jugar con él para aumentar su nivel de amistad Vaya marrón Madre mía tío Encima que no es una cosa que tú puedas elegir Es que el embolado te lo comes ¿Y cómo te doy de comer, amigo mío? ¿Cómo te doy de comer? Por cierto, ¿dónde está? Este se lo había puesto A mí no está bloqueado A ver, lo voy a poner aquí Es que me va a bloquear el camino en todos lados Puto perro Vale, parece que vale Abrir ¿Y qué te puedo poner? Carne cruda, cualquier carne Ah, mira, huevos Vale Pues me va, vale Por lo menos eso Recolectar Ahí El guaraná Guaraná Ahí está Secar Me imagino que tendré que dejarlo un tiempo, ¿no? Ahí está Este muchacho Ahí tiene huevo Y te diría de incluso comer ya después Las gallinas Voy a soltar esto también Vale Nos quedan cuatro ahí Vamos a vender esto Comencemos con esto ¿Qué ha pasado? Ah, el nivel Joder, tío Es que te ponen un sonidito Para decirte como algo positivo Que vaya tela Esto tengo que cogerlo otra vez Vale, está maldita O sea que Nos queda la semanita por delante todavía Ya creo que he superado el récord También de días Que de la primera partida que hice Tenemos que estar cerca de los 50 Casi seguro No lo he mirado ahora Se ha cortado la electricidad Bueno, pues vamos a hacer de esto Pero de una No es suficiente Vamos a tener que hacer otro macho O eso O apagamos cosas O apagamos cosas A ver si puedo pillar La puta luz Vale Pero tío Esto no me da Está claro que tenemos que hacernos más Más chisme Buah, pues esto recuerdo que era jodido de hacer Era jodidillo Generador de vapor 12 de metal El metal es que le he pegado ahí un tiento también Vamos a tener justo, chaval No puedo bajar No hay una... Qué coñazo Tiene que bajar así Cagada esa Que sí, que sí Que te he visto, que te he visto Comete esto Otra vez para abajo Venga Que se me pudre la comida Claro, y esto aquí ahora no me cabe Joder Tengo que unificar todo, tío Es que no me va a caber Voy a intentar No No Parece que sí Vale, sí Ahora sí Con tres sí tenemos para Para todo Bueno A falta de saber si esto Ahora mismo Lo tengo yo Puesto bien Agua ¿Cómo está esto? Ha crecido ya del todo Necesita más agua Estado Necesita más agua 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 Y agua Y creo que ya está para recoger Creciendo Ah, todavía no Esto todavía tampoco está hecho, ¿no? Vale ¿Y aquí qué tengo? Más guaraná Que voy a desecar ahora mismo Un huevo Que le voy a dar a este hombre Tomate desecado O yo qué sé ¿Para qué lo quiero esto? Lo otro sí que lo quiero para Para hacer más bebida Que no se me ponga malo Pero esto Bueno Eh Cometelo ¿Por qué no? Cometelo Por aquí, a ver Tenemos que dejar el agua de nuevo Vale Aquí no hay nada Pero si no No tengo que dejar nada Nada, nada, nada El libro quizás Pero no tengo huevo En la caja de los libros Ah, sí Sí tengo Eh Las cosas de los pollos No No, tío Alguna cosa más Que haya cogido aquí Esto lo voy a tirar ¿Dónde estaba dejando yo? Aquí arriba ¿Era? Curaría que tenía una caja Para dejar cosas de De animales Bueno Pues haría arriba No Era aquí Vale Estamos limpios A excepción de esto Que lo vamos a dejar Ahora mismo por aquí Recolectamos los huevines Eh Recibimos el hierro El metal Eh Subimos Eh Vamos a dejar esto Vamos a dejar esto Eh Aquí Ya está Vamos a dejar los huevillos Al perro Otro dos huevos más Me pone aquí Que se los puedo dar La mejor comida Carne cruda Bueno, así Yo también tengo que comer Ya Puto perro Perro pienso Coño O hasta la pollilla Y aquí tiro ¿Dónde está? Vale Echar siesta No me piensa Kiko ¿Qué más cosas tienes que hacer, tío? Quítate esto de aquí Vamos a ver las misiones Eh Hoy no es domingo todavía, ¿no? Pocar animales Lleva 20 de guaraná Esto va a esperar de momento La lubina Pero claro Necesito para eso Ya hay un montón, ¿eh? De misiones Que Que no sé si dependen realmente De O sea, que coñazo de gallina Las podía vender, ¿no? También Cosas que se pueden hacer Vamos a ver La diferencia de estas camas Armario, desmóntalo, hazlo Caja, caja de madera Armario, horno Esto podría ser interesante Puede tener pececillos aquí Pero claro Me dejará meter uno Y tampoco es que Esto sería lo suyo Para la... Pero no vea, tío Justo de lo que no tengo Cristal y plástico Cristal y plástico El invernadero también Sería interesante Uh No Coge más agua Por cierto Coge el agua ya Cristal y plástico No tengo Plástico me ha de falta Vamos a intentar conseguir plástico Tomenal no va a hacer falta Para O comprarlo Uff Espero coger plástico Pues esto no Esto no Esto Esto es tan plástico Es que es lo único que da Así un poquito más Después Que había por ahí Mira este tal Hostia Puede producir Una pequeña cantidad De electricidad En su rueda Para hamster Hostia Pero como voy a tener Aquí dentro cabra Hermano Una vaca Estamos locos Tío Estamos putos locos Bueno no encuentro Nada de eso Esto que da Rubí Hostia pues Esto parece que nada más Que lo va a querer El nota este Así que Me estoy planteando Venderle todo el oro Comprar más Bidones de esto Descargar Tirar para el bosque Vamos a ir con tres Vamos con tres Vamos a coger Lo de abajo Y se lo vendemos de una Paso de estar guardándolo Creo que estaba aquí No aquí Esto y esto Se lo vendemos Me arrepentiré Bueno Bueno Pero vamos a hacer un buen dineriki ahora 110 No está mal Creo que es también De las más De las cantidades más altas Que he podido Llega a tener Vale No hemos hecho gran cosa Hoy por aquí Esto tiene su agua Esto Acabo ya Recibimos Metemos la otra Aquí no se No se tira nada Por lo menos lo intentamos Secar Y ahora yo me vengo aquí Y hago El chisme este E inspeccionar Ah que la había apagado Vale Seguimos teniendo electricidad Incluso con el hornillo Está bien Eso estaba por aquí Aquí está Bueno Y tan mal Dormimos Y otro día superado Vale 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 Bueno Aquí está Tendría algo bien De comer Mira el perro Está contento Y feliz Comete las Las de estas Que se me va a poner mal Y Comete esto Por ejemplo Vamos a guardar La guaraná No la guarané Vamos a guaraná Y esto también Por si Por lo que sea Tuviéramos bastante Con la tabaja Esto como está de agua Otra vez Aguanta un poco Esto todavía no está Las gallinas Así Muy bien Seguimos de parón Así que Nos conviene Seguir con esto Ahí guay Esta va Va a petar Vamos al bosque A por madera Recargamos Recargamos Y recargamos No quiero problemas Se me ponga La comida mala Vale Tenemos combustible Tenemos dinerito Como estamos de inventario Estamos vacíos ¿No me lo ven? ¿No me lo compras Guarro? Vale Vamos a soltar El agua Y vamos a soltar Esto y lo vamos Bueno Espérate Agua Ya que estoy Vale Cosechamos esto Venga Cosechamos Nos vamos a jugar El tema Pero bueno Si no voy al bosque Cojo unas pocas Aún así No vamos a tener Vamos a tener que ir al bosque Vale Pues Dejamos esto Nos piden agua ¿No? Si piden agua Si ahora nos piden Ah es de constante ahora No se pierde con Interesante Vale Vamos a dejarle al huevo O sea al perro los huevos Nada más que he cogido cuatro Vale Estamos perfectos Podría haber dejado eso Pero es aquí mismo Y ya lo saco Nos vamos Primero la mina A cargar todas las máquinas No sé si tira un bidón cada una O si es más menos Pero bueno Ya Lo iremos cogiendo el rollo Vamos a comprar no más que tres O lo mismo Tampoco dejando mucha pasta Vale Aquí Recargar Vale Pues cagada Cagada porque Bueno Mira lo que ha cargado con uno Bueno pues ya Voy a echárselo a toda esta Voy a cargar Dos Vale Son por franja O sea que cuatro Llenan cada máquina Vaya desastre Vale negocio Entonces que Así sí que no se amortiza Mira que estamos aquí Así minera Tío ya no puedes estar pidiendo Que ¿Qué estás pidiendo? ¿Comida? Pues no tengo comida O sea no me he ido sin nada Un poco ruina eso Creo que esta mina No era la de las piedras O sí Vamos a ir bajando Vale aquí tenemos una Tío de verdad Pero si lo llevas encima Detéctalo y equipatelo cabrón Bueno aquí ya está Abajo Aquí no hay nada No aquí no había nada Abajo Aquí menos Abajo Aquí sí Aquí hay otra Me da mucho para que me den Tío A ver aquí ya está Aquí también Nos vamos Abajo Algo aquí No recuerdo Creo que no Sí Hay una Una piedra normal Pero no sé si la de aquí A lo mejor si quedan Volver ¿A dónde tenía que ir tío? Voy a salir de aquí Porque había dicho Al bosque A por madera también Cierto Cierto amigo No estoy en la mierda A ver si podemos hacer por lo menos algo Voy a coger por lo pronto Esto y me lo pongo Albarán Albarán Nivel 4 Vamos para acá Por aquí Una ratuki Si Vamos a ir por aquí Nos cagamos la rata Yo Una chalequita Menos que un Vale Bueno pues Sí Otra forma de coger madera Sin más Por aquí No había nada Vale Después de este día Ya voy a hacer un descansito Vale Con idea de Refrescarme Y hacer una estiradita también Ya toca Uh Uh Rápido Rápido Que te desmayas Hostia Que de madera tú Hostia Hostia Madre mía Comida y todo Chaval Me ha desmayado Se me olvida algo No parece Vámonos Vaya triunfada Bueno espérate A ver si ahora al salir Está bastante ya Vale Vámonos 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 Kiko Que diga Prepe A la casa Vaya triunfada Chaval Tú que haces aquí fuera Hijo de puta El perro Ruinógeno Estoy aquí quieto Cabrón Voy a dormir Vale No me deja dormir Todavía Bueno Bueno Te desza Que te desvía Y Yo Que te desve